Agencia Informativa Audem Entonces, el curso lo definimos por finanzas personales sanas. ¿Cómo sanar nuestras finanzas? Nos dimos cuenta en varias ocasiones que era un curso que necesitaba la gente o que necesitaba los trabajadores por varias cuestiones. Les puedo comentar una, por ejemplo, salimos con 200 pesos en la mañana y llegamos con unas monedas a la casa en la noche y le hacemos así. Nos preguntamos, ¿en qué no lo gastamos? Si conocen a alguien, al primo de un amigo, ¿qué le pasa a eso? Sus finanzas no están sanas. ¿Estamos? Otro ejemplo de por qué pudiera yo estar aquí. Porque conozco al primo de un amigo que antes de la quincena anda pidiendo gastar. Se llaman los compañeritos de trabajo incómodos o los familiares incómodos. Y cuando me certifico, Marielena, terminando la certificación, estuve a punto de hablarle a mi papá para decirle, ¿por qué nunca me enseñaste a mis finanzas? ¿Por qué nadie te enseña? Eso es como que hereditario pareciera, pero no nadie te enseña. En México, la gran mayoría de los mexicanos sabemos gastar. Es una realidad. Entonces, esas cosas fue la que me llamó así mucho la atención y decidimos poner este tema. Y este tema para mí es muy importante, muy amigable. Por favor, nos vamos a pasar riendo, eso sí se los aseguro. Y aprovechenlo al máximo. De verdad, es algo muy sencillo. Es algún paso atrás antes de ya ser financieros o economistas. Agencia Informativa UDEM